En el presente año, pues conmemoramos el bicicentenario del natalicio Juan Pablo Duarte. El paradigma ayer, hoy y siempre. Juan Pablo Duarte, el joven, el estudioso, el adulto, la persona que siempre se sacrificó por la República Dominicana y todos y cada uno de nosotros. Para él, un valor patrio era sumamente importante. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. ¡Gracias por ver el video!